La periodista María Jesús Peregrín nos invita a pasear por la ciudad de Nueva York de la mano de Elsa, una joven abogada atormentada por su pasado, que se arriesga a jugar el juego que le propone un extraño. Su decisión la conducirá a un mundo mágico, misterioso y apasionante, que hará reflexionar al lector sobre el impacto que a veces tienen las casualidades. Gracias por ver el video.